Cantando La forma de ser Un poco trovadores Y bohemios Locos enamorados Cantamos sin querer Siempre así Te cantamos Siempre así Un universo lleno de ilusiones Un mundo nuevo lleno de canciones Y el corazón entero Solo para ti Siempre así Te cantamos Siempre así Olvídate de la melancolía Ven a cantar Lo hermoso de la vida Que mi canción la guardo Solo para ti Te podría contar que es por casualidad No te sabría Decir la verdad Porque cantando Llego hasta cualquier lugar Muere mi fantasía Si dejo de cantar Y el amor Que casi todo tiene que ver De tu locura Yo me capriché Vuelan mariposas Las juguetonas Otra vez Si a ti no te tuviera Yo que podría ser Siempre así Te cantamos Siempre así Un universo lleno de ilusiones Un mundo nuevo lleno de canciones Un corazón entero para ti Un corazón entero para ti Siempre así Te cantamos Siempre así Olvídate de la melancolía Ven a cantar Ven a cantar Lo hermoso de la vida Que mi canción la guardo Solo para ti Siempre así Te cantamos Siempre así Un universo lleno de ilusiones Un mundo nuevo lleno de canciones Y el corazón entero Solo para ti Siempre así Te cantamos Siempre así Olvídate de la melancolía Ven a cantar Lo hermoso de la vida Siempre así No la falto Solo para ti Siempre así Te cantamos Siempre así Un universo lleno de ilusiones Un mundo nuevo lleno de canciones Y el corazón entero Pero solo para ti Pero solo para ti Siempre así Siempre así Te cantamos Siempre así Olvídate de la melancolía Olvídate de la melancolía De la cantar Lo hermoso de la vida De la melancolía De la melancolía De la melancolía Siempre así Siempre así Siempre así Siempre así, siempre así, siempre así